Vienen de por acá de esta casita que se ve allá al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, está lejano, 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 y ellos están acercándose, vienen, vienen, vienen. Vienen, cuatro niñas, dos niños, ese es el primer viaje, faltan dos más de ese punto, de ese puerto, aquí vienen acercándose, tres niñas, tres niños, nos acercamos, aquí vienen, aquí vienen, la de adelante, adelante se llama Baiki, Baiki, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les fue anoche? Por acá, por acá, por acá, por acá, saluden, saluden a cámara, buenos días, se acercan, saluden, 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 hola, que mijo, se dañó, ahorita la arreglamos, ahorita la arreglamos, hola, no ya hay, no ya hay, no ya hay, la conductora, vea, la conductora de esa, de esa nave, con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito, ya les ayudo, vean, la balsa se desarmó, se está desarmando,